Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón Hoy como cada martes vamos a ver las cositas que se van a venir la semana que viene a la versión global Que esta vez son más que interesantes Pero antes hay que recordar un par de cositas que han entrado a la versión global Sobre todo importante, recordad que la 5K League empieza este viernes Hoy ya han repartido las recompensas de la Qualifier League Ya tengo mis 40 perlitas, actualmente 376 ya Con las diarias de hoy tendré ya 380 Y si me calentase podría tirar un full steps al nuevo banner Que lo estáis viendo por ahí, del cual hablaremos dentro de un ratito Pero no lo voy a hacer, ya lo sabéis que no tengo intención de hacerlo Así que, si más tenía intención de recordar que va a empezar esa 5K League Y aparte que ya está el evento de Pakura El cual obviamente ya he farmeado, si no, no tendría tantas perditas 30 perditas se pueden sacar de este evento Así que ni... bueno, creo que 30 Creo que sí que son 30 junto con los drops Pero bueno, en fin Unas cuantas perditas que siempre vienen bien Y la verdad es que se agradecen infinito Así que nada más Relacionado con la versión global creo que no hay nada más importante que remarcar Pero bueno Ahora, empezamos con las cosas de la versión japonesa Que son las cosas interesantes Son las cosas que tienen bastante buena pinta Pero he de remarcar que hoy es martes Así que estaremos en directo Y por lo tanto podéis pasaros por el directo Para charlar de las novedades de esta propia actualización de la versión japonesa Así que os animo 100% a pasaros Tenéis el delace del canal de Twitch en la descripción Estaremos jugando Y mientras tanto pues hablando de las novedades que tenemos de esta semana Que no son pocas Así que vamos a empezar Y vamos a empezar con lo menos interesante supongo Que será el nuevo personaje de la tienda de PvP Pero bueno, se me había olvidado completamente Que he dejado a Minato por aquí encima Ya se ha confirmado Ya han sacado el arte de Minato Así que supongo que tendremos el análisis de personajes entre hoy y mañana Un momento Entre mañana y pasado Porque mañana me gustaría extraer el bicho de ahí Y supongo que Retrasaremos un poquito más el análisis de Minato Que sí, es una carta increíble Pero obviamente yo creo que premia más un poquito El hecho de que esa cosa de ahí está por ahí Así que sin más Pero bueno, voy a esconder ya al Minato Que es que me lía Es que es tan bonito Es tan bonito que me lía Pero bueno Nuevo Omoi De tienda de PvP El último personaje de PvP Que salió de tienda No me acuerdo ni cual fue No me acuerdo No lo recuerdo excesivamente bueno Pero aquí tenemos el nuevo Omoi No lo he visto No sé si es buena carta Pero mola Ya os digo Que vayan sacando este tipo de cartas Que no son tan importantes dentro de la trama A mí me gusta muchísimo Suerte de 5 estrellas No es que me interesa muchísimo Por aquí tenemos Protección contra los sellados Y protección contra los stunts Más el último dupe Que no lo podemos ver Porque obviamente es una carta de 6 estrellas Se le tiene que hacer el away game antes Y jutsus van a ser de 6 y de 12 Habrá que verlo De nuevo Tendremos también su análisis durante esta semana Pero tenemos Una nueva cosa En la que gastar Nuestras moneditas del PvP Que tengo un montonazo Aquí en la versión japonesa También tengo bastantes No sé por qué Supongo que de login bonus Y cosas por el estilo Pero la versión global La verdad es que se me estaban acumulando Voy a mirarlo por curiosidad En la versión global tenía O tengo Mejor dicho Tengo un total de Eh, 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 eh Por favor Ojo 400.000 Así que Me lo compraré sin duda Obviamente No hay nada mejor que hacer Supongo con esas moneditas Aparte de comprarte Pildoritas de velocidad O aparte de comprarte Los cristales del Midbreak Que últimamente ya nunca lo hago Porque son suficientes Con los que van andando por ahí Con los del Phantom Castle Que ojo También tendremos que hablar Del tema Phantom Castle Dentro de poco Así que De momento no me ha hecho falta Comprármelos Pero ya os digo Eh, tendremos este nuevo moy Que sea bueno o sea malo Seguramente me lo haga ultimate Porque en pocas cosas más Gasto las monedas De este modo de juego Pero bueno Como mencionaba Hay cosas interesantes Relacionado con un nuevo Phantom Castle Y es que si nos ponemos Por aquí Y si no es por aquí Estoy seguro que por aquí Podremos encontrar algo Se ha confirmado Aunque lo estáis viendo Por ahí también Moviéndose El Phantom Castle Número 32 Ya tocaba Tenemos de nuevo al huevo Eh, no sabemos Que personaje va a ser Yo de verdad Que he hecho de menos La época Aunque en el anterior Phantom Castle Juraría que sí Que lo pusieron Pero a veces No lo hacen No sé por qué En la que ponen La silueta Molaba eso De especular Por qué personaje Podría ser Pero bueno De momento no vamos A saber nada Pero lo que queda claro Es que la semana que viene Tendremos Phantom Castle En la versión Barra con eso Toma parte de la carta y está pegado ahí con cola. Me gusta igualmente. Ya sabéis que Naruto Sage es mi forma preferida de Naruto. Y me gusta mucho porque obviamente también tiene sentido. Es en la pelea de Pain cuando ocurre todo esto. Y Naruto está peleando con ese Sage Mode. Y mola un montón. Pero entre que el arte de 5 y de 6 son prácticamente iguales. Y que no me termina de convencer como lo han puesto por ahí. Me ha decepcionado un poquito. Igualmente ya veremos que tal es la carta. Nuevo Super Impact. Es decir, carta orientada. Al PvP supuestamente. Como jugadores free to play. Así que ni tan mal. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de probar el Super Impact. Y obviamente con la salida de este Super Impact. ¿Qué tenemos? Pues la salida del nuevo personaje de Blazing Festival. Que es del que hablaremos un poquito más adelante. Vamos a remarcar un poquito los eventos también. Que son también interesantes. Que tendríamos el Impact de Sunade. El Impact de Painch y Kusodo Heart. Y como Merchense Missions tendríamos una semana más de Pakura. Que recordad, acaba de salir en la versión global. Ameyuri Ringo. Yuzo Vigua. Tobi. Y este era Jinina que vino. Si no recuerdo mal. Pero bueno. También una campaña de enfuertecimiento. Los personajes Heart. Que es algo que me ha decepcionado. Porque el nuevo Pain es Heart. Teniendo en cuenta que el anterior Pain también fue Heart. No me ha gustado en exceso. Igualmente tampoco es una queja sin más. Sabéis que a mí me gusta quejarme por vicio. Así que lo menciono como tal. Pero bueno. Vamos a hablar del banner de Pain. Nuevo personaje de Blazing Festival. Vamos a echarle un ojo a la carta en sí. Al menos en su versión de 6 estrellas. Que es la que vamos a poder ver displayada por aquí. Bueno aquí no. Es la que vamos a poder ver displayada. Porque la versión de 5 no la vamos a poder ver. Pero es que está guapísimo. O sea. Solo el arte. Solo el arte. Merece la pena tenerlo en la box. Y volvemos con lo de siempre. Ya esta temática es de costumbre ya. El hecho de que los artes del Blazing Festival. Se vuelvan auténticas bestias. Y que sean todos preciosos. Y es que es muy 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 bonito. Un dibujado parecido al de Shisui supongo. Pero esta vez la animación. Esta vez el decorado. Todo es increíble. Cosas que pueden pasar desapercibidas. Aunque imagino que no será el caso. Tenemos por detrás. A todos los Pain. Cosa que me llama la atención. Teniendo en cuenta que ayer dije que. Molaría que. Teniendo en cuenta que sabíamos que iba a salir un Pain. Que prácticamente estaba confirmado que iba a salir un Pain. Que saliese con los 6 caminos. Y no ha sido así realmente. Tenemos al Pain Tendo. Que es el Pain principal. El Pain del cuerpo de Yajiko. Pero detrás tenemos las siluetas. O en forma de humo. No sé exactamente como. Como está puesto. Pero bueno. Lo tenemos por ahí. En forma de estatua. De no sé. Interesante. Todo el resto de Pains. Que hemos ido conociendo. O exactamente. Son realmente los de la pelea de Naruto. Porque no está el Pain Shikusodo. Del propio Impact. Que estará activo la siguiente semana. Que es el que acabo de mencionar. Hace relativamente poco. Sino que está la mujer. Que también pelea contra Naruto. Repito. En esa pelea contra Pain. En Konoha. El resto. Pues ni tan mal. Muy bonito. O sea. Es que es muy bonito. Y esta animación de los ojos. Me recuerda tanto. Pero tanto. 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 A la pelea. A esos momentos. En los que salían los ojos de Pain. Así súper fuerte. Y salía. O sea. Súper. En primer plano. Increíble. O sea. Increíble. De verdad que. Muy 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 contento. Con este arte. Es una auténtica preciosidad. Ya os digo. Que solo por. Tener la carta. Me encantaría tirar a su banner. Vamos a hacer un pequeño. Una pequeña. Un pequeño análisis del banner. Que también es interesante. Obviamente. Es un banner del Lacing Festival. Aunque vuelvo a. Remarcar. Se acercan épocas difíciles. ¿No? Tenemos. Estamos en mayo. En agosto. Es el aniversario. En agosto. Es el aniversario. Quedan un total de. Dos meses y un poquito. Para que empiece. Dicho evento. Y yo. Empezaría a ahorrar ya. Como habéis visto al principio. Tengo ya casi 400 perlas. Casi. Casi para un full steps. Lo cual está muy bien. Teniendo en cuenta. Que repito. Me quedé a cero. En el anterior evento. De 25 millones de descargas. Hace un mes. Y de nuevo. Cuantas más tengamos para el aniversario. Mejor. ¿Qué hace? ¿Me renta tirar este banner? Seguramente sí. Si te interesa el personaje. Si te interesa los promocionados. Seguramente sí. Siempre son buenos banners. Siempre un Blazing Festival. Es buena opción. Pero. Cuidado. Con las perlas que gastáis. Así que. Sin más. No quiero. No quiero. Indagar más. Al igual. Y esto se extrapola a cualquier banner. Sea Blazing Festival. Sea Blazing Bus. Mucho cuidado con las perlas que gastáis. A partir de ahora. Pero bueno. Un primer step. Un primer step. Por 40 perlas. Tenemos por ahí. Al Jiraya Body. Que no sé. Lo tienen súper infravalorado. Que también lo infravaloro yo. Realmente. Es una muy buena carta. Pero. No sé. Me parece que no está. O sea. Que está. Muy por encima del nivel de los otros dos. Que está. Como rate up. Que tenemos. A ese Jiraya. Como mencionaba. A Sonada Skill. Y a Killer V-Body. No sé. Me parece bastante mejor que Killer V-Body. Pero bueno. Supongo que no. No caló. No caló. Este Jiraya. Igualmente buena carta. Primer buen step. Normalmente en el primer step. Recordad que no te aseguran nada. Ni te ponen rate up de nada. Así que. Se agradece. Luego. Rate up por 3. 1% de Sakara Pain. Rate up. Luego. Perdón. Step 3. 50 perlas. Uno de los promocionados garantizados. En este caso. Shisui. Que sería. De todos los promocionados. El más interesante. Jiraya. El Madara Braver. Y Six Path. Que estos serían los tres mejores. Si los tuviese que poner en un top. De estos tres. Los más interesantes a sacar. Sería. Shisui. Sería Madara. Madara, Shisui. Y Jiraya. En ese orden. Y luego tendríamos por ahí. Auténticas bestias. Como son Kakashi y Susano. Sobre todo. Y Killer B. No tanto. Pero es un muy buen daño unitarget. El que proporciona. Y Sonade. Que bajo mi punto de vista. Es una carta que se ha quedado muy 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 atrás. Era un healer activo. Pasivo al mismo tiempo. Que con la ulti curaba. Pero a día de hoy. Con toda la curación pasiva. Que hay en casi todos los elementos. Los healers activos. Han pasado a un segundo plano. Demasiado. Demasiado fuerte. Espero que algún día. Volvan a volver los healers activos. Me gustaba muchísimo la mecánica de curar. Pero bueno. Ya veremos si vuelven. Step 4. 30 perlitas. Step 5. 50 perlitas. Rate up por 6. 2% de Sakara Pain. Step 6. 50 perlitas. Uno de los 3. Que estáis viendo por aquí. Promocionados. Garantizados. Lo cual me llama la atención. Teniendo en cuenta. Bueno. Supongo que es básicamente. Los que no están en el primer step. En rate up. Pero de nuevo. Quizá hubiese movido a Kakeshi Susano arriba. Y movido a Jiraiya abajo. Porque Kakeshi Susano. A pesar de que me gusta más que Jiraiya. Porque me parece mucho más útil. Dentro de su elemento. Me parece una carta increíble. También es de los más viejos. Supongo que. Aparte que Esther tiene el Mid-Drake. Estos dos. Sonade y Killer B también. Supongo que tiene más sentido. Pero bueno. Rate. Un step. En el que tendríamos. Shisui. Madara. Y el Kakeshi Susano. Que sinceramente. De los de aquí. Supongo que bajo mi punto de vista. Son los más útiles. Así que. No le hago ascos del todo. Luego rate up por. Bueno. Rate up por 9. 3% de sacar a ese Pain. Step número 8. 30 perlas. Y step número 9. Te garantiza a Pain. De nuevo. Muy buen banner. No tiréis. Muy buen banner. No tiréis. Y quizá si acabáis de empezar a jugar. Lo digo siempre. Pues no es mala idea. Empezar en un Blazing Festival. Tirar un par de. Tirar un par de multis. A ver si empiezas con un buen pie. Pero cuidado. Repito. Aunque acabáis de empezar. Empezar en el aniversario. Y ahorrar las máximas perlas posibles para aniversario. Para tirar todas las perlas allí. Porque seguramente salgan cartas increíbles. Aparte de la oportunidad de sacar cartas. Como seguramente. El Naruto Dual. Que salió hace poco. El Sasuke Dual. Que salió hace poco. El Edo Hashirama. El Madara Doble Rine. Etcétera. 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 Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestras perlas. A partir de ahora. Repito. Sé que soy pesado. Pero es importante. Así que nada más. Es que es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Tendremos los análisis de personajes durante esta semana. De Pain. Seguramente mañana. De Minato. Seguramente pasado. De Omoi. Seguramente al otro. Mientras tanto también tendréis. Vídeos extra. Mañana también. Con el. El Discard Challenge. De los tickets de la Sam. Con Fonso. En el Naruto Gross Boruto. Así que tendréis más, más, más vídeos. Y nada más. De nuevo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad que estaré en directo ahora mismo. Os aconsejo pasaros por el directo. Estará en la descripción. En el canal de Twitch. Y recordad que ayudáis muchísimo. Si os pasáis por los directos. Saludad. Etcétera. Lo agradezco un montón. Y aparte. Pues lo pasaremos como siempre muy bien. Y hablaremos también de las novedades de Naruto. Hablaremos también de este Pain. Que tengo que echarle un ojo. Y así vosotros pues también opináis. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O en el directo. Hasta luego. Adiós. Adiós.